Y como es que está, hey, hey, y como es que está, hey, hey Y es bueno que está, Calibre Siento en el alma gran felicidad Tengo quien me quiere y quien me ama de verdad Hoy tengo en la vida junto a quien luchar Un corazón sincero que no sabe engañar Y no me pide nada a la hora de amar Solo que la quiera y que la sepa tratar Calibre Doy gracias a la vida porque pude encontrar Un amor sincero que no terminará Cada día que pasa yo la quiero más Se hace más grande mi felicidad Y no me pide nada a la hora de amar Solo que la quiera y que la sepa tratar Y no me pido nada a la hora de amar Solo que la quiera y que la sepa tratar Y es que la quiero, la quiero La quiero y por ella me muero La quiero y la quiero, la quiero y por ella me muero Y que es lo que está, y que es lo que está Calibre Llego tu baby, llego tu baby Mamita, muéveme tu cinturita La quiero y la quiero, la quiero y por ella me muero Y ya llego a mi vida y que felicidad Tengo un amor eterno que no terminará La quiero y la quiero, la quiero y la quiero La quiero y por ella me muero Y es que la quiero, la quiero, la quiero y por ella me muero Y que es lo que está, y que es lo que está Calibre Y ya La quiero y la quiero, la quiero y la quiero La quiero y por ella me muero Doy gracias a la vida porque pude encontrar Un amor sincero que no tiene final La quiero y la quiero, la quiero y la quiero La quiero y por ella me muero Mamita, sigue con la cinturita Tiempo es lo que está Calibre La quiero y la quiero y la quiero, la quiero y la quiero